A todos los que vinieron, a los que están ahora y a los que vinieron hoy más temprano y ya se fueron. A las autoridades, que vino gente de la municipalidad, a algunos concejales. Y también queremos hacer un agradecimiento especial a la gente de la policía, que vino a darnos una mano con el tema del tránsito y acompañarnos. Y bueno, la idea era justamente estar acá para aumentar un poquito, sumar un poquito de gente al reclamo. Que la gente a la que le corresponde a tomar las decisiones sepa que estamos preocupados, que queremos tener una ruta segura, que hay en riesgo vida de las personas. Lamentablemente ya se ha cobrado de una víctima la ruta. No solo materiales, sino de cosas humanas. Y creemos que el camino es sumar cada vez más gente. Que ustedes participen de esta manera o en las redes. Y sigamos juntando el número de gente que participa. Y de esa manera llegar a los lugares donde corresponde el reclamo para hacernos escuchar. Y que tengan esto como una prioridad. Que necesitamos la ruta. Esto no es capricho, ni es un tema político. Acá debe haber gente con ideologías políticas de todos los partidos. Y esto es un trabajo que estamos haciendo. Y quiero con la gente de General Villegas, de Rufino, de Tresquelaugen, para que la ruta se haga. Que de una vez por todas las licitaciones se abran. Y las obras se empiezan. Pero bueno, en un caminito de hormigas sabemos que es difícil. A veces da ganas de bajar los brazos. Y pensamos que nadie nos escucha. Pero quédense tranquilos que este reclamo que viene ya desde hace unos meses se viene escuchando. Y nos estamos haciendo sentir. Cuanto más seamos y más nos acompañemos, vamos a lograr seguramente algunas cosas. Como dice la milonga, por ahí la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Entonces, cuanto más nos vamos sumando desde un lugar o desde otro, vamos a lograr más cosas. Así que yo los invito a que participen en las redes, al que quiera sumarse al grupo de los que estamos organizando y trabajando. Que se acerquen. Y nos vamos a ir juntando periódicamente para seguir trabajando. Acá hay gente de todas las actividades. Y yo siempre digo que, más allá de los que sufrimos la ruta permanentemente, como pueden ser los docentes, las ambulancias, los bomberos, cualquiera que quiera hacer de viaje, el que está todo el día arriba de la ruta es el transportista. Y los transportistas son una pata muy importante de este reclamo. Así que acá lo tengo a Luis, que representa a los transportistas de América. Está Gustavo Doritos, de General Villegas. Y después lo tenemos a Mauricio, que es el Ateneo también, de todas las zonas de General Villegas, que trabaja con los chicos jóvenes y que se han sumado a esto. Y vienen trabajando hace un poco más que nosotros. Así que la idea es trabajar todos juntos y seguir para adelante. Luis, si vos podés. Yo quiero agradecer a todos por haberse arrimado un ratito. Han dejado de hacer otras cosas por el tiempo de acá. Es un agradecimiento muy grande. Agradecer a todos. Cuando digo a todos, es Villegas, a todos los que se han arrimado. No es para nombrar a uno por uno, porque por ahí uno se equivoca, se olvida de alguien y se siente nominado después de que no lo nombraron. Así que a todos, muchísimas gracias. Seguir participando, que esto se va a poder. Se va a poder con toda la fuerza de cada uno de nosotros. Bueno, voy a tratar de ser breve. Arrímense si quieren escuchar un poco más fuerte. Voy a tratar de ser breve y no restarle protagonismo a Miguel, porque es un luchador y del primer momento él llegó cuando nosotros nos constituimos allá el 24 de junio en la Sociedad Rural y llegó solito él. Y cuando lo vimos, vimos esa cara de una persona que tenía muchas ganas de pelearla y de sacar adelante lo que sufrimos todos, lo que es la Ruta 33. Y ahí nos constituimos, un grupo de vecinos, instituciones, y vamos en este colectivo en el cual luchamos por el bien común. No luchamos por otra cosa. Quien habla, no tengo ninguna intención política de ningún tipo. No levantamos ninguna bandería partidaria. Al contrario, sabemos que la política lo tiene que resolver a este problema. Y lo que buscamos permanentemente es que expresar a los funcionarios que deben determinar por resolver esto y queremos ser recibidos. Y ponemos por delante lo que ofrecemos es nuestro respeto. No queremos interponernos a don Reynoso, a don Campana y a Alberto Fernández. Al contrario, le damos todo el apoyo para que, de una vez por todas, podamos tener una ruta en la cual no podamos sufrir más pérdidas de familias, pérdidas materiales irreparables. Y no buscamos otra cosa. No me quiero extender. Agradecer por la invitación. Y para mí ha sido un placer acompañarlos. Y voy a estar, la vez que sea necesario, me convoquen. Muchas gracias. Bueno, primero, permiso. Así, también nos acomodamos un poco por acá. Y bueno, nada. Yo vengo en representación también de Villegas. Formo parte del grupo juvenil de Villegas. Y también hoy, en ausencia de Daniel, vengo en representación también de La Rural. Y bueno, nuclear un poco todas las cosas que fuimos hablando, entre todos, toda la tarde. Porque es la realidad. Y también, en la última asamblea de Villegas, paro el micrófono, que después les quiero pasar la palabra para que cada uno pueda descargarse, que es importante, y decir, la importancia de esto no va solamente en lo material. Hay vidas en juego. Y hay vidas que ya se pusieron en juego y se perdieron. Entonces, es una lucha, no es una lucha, es una defensa de toda la comunidad unida y hermana. Porque es la realidad. Vamos de Trenquelauquen a América, Villegas, o qué, no nos importa. Digamos, los pueblos, no solo las ciudades, los pueblos. Yo vengo de Buche, un pueblo de 3.000 habitantes. La educación. Vienen profesores de Villegas a dedo. Vienen en autos. Entonces, cada vez que un profesor dice, bueno, no voy más porque tengo miedo de no volver a casa con mi familia, es un pueblo que se quedó sin un profesional. Es un pueblo donde un profesor tiene que dar cuatro materias porque no tenemos alguien más que venga a dar. No solo la educación, también hablamos de salud. Los pueblos tenemos que ir a Villegas para medianamente, siquiera, tener un poco más de información. Porque a la primera problemática vamos a unir. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Y esto cito a un hombre de mi pueblo que lo dijo. Dice, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires y nosotros no sabemos si llegamos a Villegas con vida. Se pierden problemas de salud, problemas de los chicos que van a competir. Hoy en día se flexibiliza un poco más la cuarentena, empieza a ver a los chicos que van a entrar a la historia de jugar al fútbol, las chicas al hockey, al boli. Y también, y no es algo menor, por más de que no es algo de importancia el hecho, hoy, anoche por ejemplo, ya se empezó la primera fiesta de salida nocturna en Villegas. Y lo de los pueblos vamos a Villegas y se arma una tráfica de 16 chicos. No basta 5 accidentes, basta con un accidente para que sean 32 padres sin un hijo o 32 padres con un hijo en el hospital en estado grave. O sea, estamos hablando de algo y repito, aunque ya lo sepamos todos, pero es importante comunicarlo siempre, que nos une a todos como sociedad. No importa a qué partido político te querés afiliar, no importa a quién representás o a quién te representa, sino que importa que esto es una defensa por un derecho de transitar el territorio argentino con completa seguridad. Y hoy no lo podemos realizar así. Así que los invito a ustedes que se acercaron y que no se defrauden por si piensan que son pocos, porque no lo somos. Hace un año estábamos encerrados en cuatro paredes y hoy estamos acá pudiendo manifestar. O sea, hay que criticar la oportunidad que tenemos y hay día de mañana que se acerquen más. Así que bueno, les quiero placer la mañana.